Tal y como fue solicitado, quisiera a través de este medio de manera concisa abordar el objetivo principal del memorándum que les fue enviado en cuanto a la propuesta de estrategia jurídica para defender los derechos político-electorales que les han sido violados. ¿Qué es la reforma constitucional de los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115? Los partidos políticos deben registrar sus candidaturas observando el principio de paridad de género. ¿Qué es la reforma constitucional en relación a la igualdad entre las mujeres y los varones, tal como el artículo 35, fricción 2, en cuanto al poder ser votada en condiciones de paridad? De igual manera deberá considerarse lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política en cuanto al goce de los derechos humanos y el establecimiento favoreciendo a todo momento a las personas de la protección más amplia de ellas. Es bajo este mismo precepto constitucional que el artículo 21, apartados 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se vuelve vinculante en el Estado mexicano. Es ese mismo pertinente tomar en cuenta lo que menciona el artículo 281 del Reglamento de Elecciones en cuanto a la conformidad de lo dispuesto en los artículos 232, 233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Presidimientos Electorales. Considerando que ustedes ya han agotado el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el ámbito local, tal y como es conforme con la ley, es pertinente ahora interponer un juicio para la protección de los derechos políticos electorales pero en el ámbito federal, ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De esta manera será posible darle el debido seguimiento a su caso y posibilitará la debida revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Local. En luz de los fundamentos legales anteriores será posible visibilizar las violaciones incurridas y hacer garantizar sus derechos como establece la ley. Gracias por ver el video.